Bueno, así que todo de primera, todo bien. Bárbaro, bárbaro. El lugar impresionante, la gente impresionante, gritaba. En una, la mandamos a dos colombianas. La cerveza colombiana es muy buena. Sí, pero la carne colombiana es más buena. Entraron así en tanga y los monitos gritaban, ¡Caete ya! Eran leones. Mucho borracho. La que le dio el copete Matilde. ¿Mi suegra? Dibujada esta. Que no me hablen de mi suegra, mejor porque... ¡Buenas! ¡Volvimos! ¡Hola! Te lo volví con un amigo. ¡Por eso! Él es Potro. Él es Benito. ¿Qué tal? Él es Benito. Él es Bambi. ¿Cómo va, eh? Él es Tucho. Y él es Héctor. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, hijo? Potro. Potro. Me ha pedo. Ahí fue lindo. Ahí tengo, a ver. Feito la genteダよね Tengo que ir a trabajar, no me dejes solo compañero, y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja de febrero, que llueva fuerte y el calor pueda aflojar. Pecho duro, compañero, va peleando cada esquina en la ciudad. No me dejes mal, nada sonero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo compañero. No saben qué loco como nos conocimos, porque él es camionero. Entonces yo le dije, para zafar del viaje, ¿por qué no me llevas en tu camión? Entonces me trajo en el camión y venimos escuchando música, re divertido, re compártelo. Eh, perdóname, ¿querés tomar algo? Sí, yo le voy a preparar ahora algo. Sí, el cafecito de acá me dijeron que es bárbaro. ¿Viste? Yo le dije, che, ¿y acá qué onda? ¿Alguna novedad? Está bien. Todo tranquilo. Bueno, perdón, yo me hago el muchacho, no tengo que ir a lo de la uva. No, no, bueno. Listo, chao. Chao. Chao, el recital. Foto, foto. Foto, foto. Chao. ¿O no? Sí, va. El caño. ¿Qué? ¿Qué? ¿El qué? El recital. Ay, yo no fui, te juro que la próxima vez volviste. Te la perdiste, Sandrita. Bueno, dale, vamos para adelante. Sí. Chao, chicos. Vamos. Vení, vení por acá, te voy a preparar algo espectacular. Bueno. ¿Qué te pasa, Tucho? Ah. ¿Qué te pasa? No tengo. No me eché la pelota. Vamos, vamos. Qué lindo. Chao, vení. Cada día lo quiero más. Chao, vení. Después te pagamos la... Chao, chao, chao. Escuchame. ¿Ves a lo que estaba pensando? Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará. ¿Estás aquí? ¿Qué? No, no. ¿Qué querés que me vaya? Sí. Sí. Me corto la mano. Le digo directamente. Bueno, pues ese es el arreglo que llevamos con la doctora Farnassi, Panigasi. Es lo mejor que pude hacer. Ah, es lo mejor. Menos mal que me lo ayudará un día que hacen las cosas peor. Me imagino lo que es. No puede ser. Esto no es un arreglo. ¿Qué es esto? Es una chantada. Panigasi, por favor, tranquilícese. Yo le voy a decir lo siguiente. Lo máximo que pudimos obtener nosotros. ¿Entiende? Usted recuerda una cosa. Si su ex mujer quiere poner testigo a su hijo porque él lo vio en una situación embarazosa a usted con una señorita, la cosa se puede complicar de otra manera. Ah, no. Pero eso es un chantaje lo que me está diciendo. No, no, no. De ninguna manera. Panigasi no es un chantaje. Para nada. Usted trata de entender esto. Me está entendiendo perfectamente. Usted no me está entendiendo. Yo soy padre de la hija mía. ¿Cómo puede ser que acá dice, o yo me interpreto mal, acá lo digo, lo puedo ver dos horas día por medio y un día los fines de semana? ¿Por qué no acotan también abajo que yo la cantidad de besos que le tengo que dar, la cantidad de veces que la voy a agarrar de la mano, que le voy a contar un cuento? ¿Por qué no ponen eso? Panigasi. Panigasi, yo entiendo su cuestión emocional, pero esto es la ley. La nena tiene un mes y medio. Tiene que estar con la madre. Tiene que estar con la madre y con el padre. Estén separados o no. Está bien, pero por eso mismo. Este arreglo lo favorece a usted. La puede ver regularmente, sin problema. A mí no me pueden hacer qué. No me pueden obligar a... No me van a poner un reloj mientras yo estoy con mi hija. ¿En qué mundo estamos? No, está bien. Yo no entiendo, Panigasi. Pero usted, aténgase a esto. Por ejemplo, con la chica más grande, con Loli, es otra cosa. ¿Entiende? Pero con la beba usted se tiene que atener a estos reglamentos. Yo entiendo perfectamente todo lo de la ley y todo eso y el laburo. Usted lo entiendo perfectamente. Pero yo esto, que le quede claro, yo esto así, no lo firmo ni loco. ¿Por qué mi hija? Ni loco. Mirá, la verdad no sé, no sé bien qué decirte. Me parece un poco duro todo esto. Bueno, precisamente por eso vine a verte, Roxana. Yo creo que vos y yo tenemos que hablar porque me parece que vos no estás tomando conciencia plena de lo que estamos haciendo. No se puede dar dos pasos para adelante y cuatro pasos para atrás. Esto es un divorcio, no un cha-cha-cha. Está bien negociar, pero no se puede ceder en todo lo que no hay que ceder. Yo no sé qué te está pasando a vos con este hombre. A mí no, nada. A mí no me pasa nada con él. Bueno, bueno, entonces acá no hay ni una coma de más. Vos sos la mamá de la beba. Pero es que por eso, disculpame, por eso. Porque, viste, vos decís la beba, yo cuando pienso en la beba y leo esto, me pregunto, viste, qué tipo de relación pueden tener con este modo de hacer las cosas. Pero si vos sabés perfectamente, Rox, que lo importante con los niños no es el tiempo, no es la cantidad, sino la calidad. Vos tenés que tener derecho a tu propia vida. Él te va a cuestionar todo, obviamente. Por orgullo, porque fuiste vos la que pidió el divorcio. Sí, bueno, pero igual, no sé, me parece demasiado agresivo, no sé, no sé. Bueno, a lo mejor es la terminología lo que te molesta, sí. Claro, no es una carta de amor. Pero hay que fijar las pautas de manera muy precisa para que después no tengamos demandas innecesarias. Créeme, Roxy, que esto es lo mejor para todos. Confía. La verdad, mira, no sé, no sé, no sé qué decirte. Bueno, yo entonces te pregunto por centésima vez. ¿Vos estás segura de que te querés divorciar? Sí, sí, yo quiero divorciarme de Panigasi. Bueno, entonces vas a tener que confiar en mí. Jorge. ¿Eh? Me quiero. Ah, eh, Alejito, Alejito, perdóname. Disculpame que te interrumpa. Yo no me meto en general, vos viste, con los jóvenes, con la gente. Yo sé que tienen otras cosas, otros ritmos, otras propuestas, en fin. Pero, ¿sabés qué? No me parece nada bien que te hayas ido a vivir al edificio de Valeria, ¿me entendés? Disculpame, ¿yo te pedí opinión? ¿En qué sentido? Alejo, soy un hombre de letras, un poco de respeto. Ah, un poco de respeto, están pesados hoy. ¿Qué, qué, 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 qué pasa hoy? ¿Péguenle a Alejo? Bueno, yo me... No, no. No, 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 no. ¿Sabes por qué es así? Es igualito a mi hermano Mario, pero es idéntico. Mario se alojaba y... ¿Y vos qué estás ahí, el Vita, sin hacer nada? ¿Eh? ¿Y vos qué estás ahí, el Vita, sin hacer nada? ¿Qué? No, pero estoy preparando, estoy preparando la comida. No, no, no... Ah, la... Entonces, la controlar, entonces. Pero después sabemos qué pasa. Se te pasa todo y viene los masacotes. Sí. Te juro que entre la Roxy, que no está nunca en casa, la Félix, que se toma de vacaciones de cualquier mes del año, como de fuera, no sé qué... Mamá. Y esta que... Sí. Te quiero presentar. Ella es María Inés, mi abogada, bueno... Ah, tu abogada, mucho gusto. Duro, con venir a cien. No me apie Zoe. Mamá, es el Vita y él es mi ex marido, Jorge. Hola Bienvenida. Sí No hay dinero, alma sola pagando por la ciudad, huela abajo, no hay dinero.